Ahora van a ver las imágenes de los padres del bebé de tan solo cuatro meses que fallecía este sábado pasado mientras dormía entre sus progenitores en Alhama de Murcia. Hoy han declarado ante el juez y siguen en calidad de investigados por un presunto delito de homicidio imprudente. Aún se desconoce al completo la autopsia del niño. La historia es la siguiente. Policía local de Alhama de Murcia, donde estamos, acude a esta calle el viernes por la mañana. Lo que se encuentran en una de las viviendas es a un bebé de casi cuatro meses de edad que había fallecido. Hacía apenas una hora el bebé. Había dormido la noche anterior entre sus dos padres. Estos, al parecer, habían consumido bebidas alcohólicas. De hecho, le practicaron una prueba de alcoholemia para verificar si así había sido porque ellos lo habían comunicado a los agentes. El caso pasa a manos de la Guardia Civil, quien investiga a los padres por un homicidio imprudente. Dicen que estaban borrachos y que lo han aplastado al bebé. Que lo han aplastado y... Primero estaban diciendo que se estaba ahogando. Se había ahogado con el propio vómito, pero después parece que los forenses dijeron que tenía hematoma. Se ve que lo han golpeado, lo habrán aplastado. Ya no lo sé exactamente. Sí, la vemos con una silleta. No sé si usted es madre. Sí, soy madre. ¿Se pone en el lugar de esa madre? No, yo estaría destrozada prácticamente. Yo estaría... No, no. Y yo, la verdad, ellos estaban ahí, pero no sé, no sé si estaría con el efecto del alcohol todavía, pero estaban, la verdad, como asustados. En vez de... No había llantos, no había nada. Si miramos por la ventana o por la ambulancia, porque no sabíamos si era un vecino el que era, no lo sabíamos. Los sanitarios intentaron reanimar al bebé durante bastante tiempo, ¿no? Sí, dicen que cuando ya llegaron, ya estaban muertos, ya hace una hora, pero lo han reanimado y todo, pero no pudieron hacer nada. Dicen que cuando se acostaron, ya a las cinco de la mañana, fue cuando ellos recién se dieron cuenta de que el bebé no respiraba y estaba ya ahí. Sí. Se acostaron tarde, o sea que al parecer estuvieron de fiesta, consumiendo. Dicen que siempre tenían bulla, siempre hacían jaleo, música alto, siempre. Son gente que se ve que beben y... Mucho follón, no ha habido... ¡Ah! Mucha. Tenía ahí juerga de muchas noches y lo menos le hemos llamado la atención muchas veces y todo. Ellos viven su vida y tal, pero que nosotros nos hemos quejado muchas veces de que a las cuatro de la mañana ahí están de música y de tal, no nos dejan dormir. Entonces han venido a avisarle a que quiten la música, pero poco caso hace. Yo siempre vengo por acá a recoger a mi pequeño. Siempre había mucha gente, siempre hay mucha gente en ese piso. Pero claro, también porque es una familia grande, digo yo. Veníamos a preguntarle cómo estaban, al final que... Si ya ustedes lo saben todo, ya los muero en todo, ¿qué más quiere que yo? La autopsia ha determinado que fue al final una muerte suplita. Solo los padres del menor vienen de prestar declaración en el juzgado de Totana. De momento continúan siendo investigados como autores de un homicidio imprudente. El juez deberá determinar qué ha pasado una vez tenga sobre la mesa la autopsia del forense. No está claro, no está claro. La verdad es que hay alguna cosa que no circula bien. Cualquier caso muy apenados, ¿no? Por la noticia. Sí, por la criatura, claro. Cuatro meses. La noticia ha conmocionado bastante, ¿no? Sí, yo cuando me enteré, a la pena. No.